Bienvenidos a toda la información deportiva en 90 minutos en la Copa América de Fútbol Argentina goleó a Costa Rica y se ubicó segunda del grupo A que ganó Colombia Con la actualidad de la selección nacional está nuestra enviada especial Beatriz Ramírez desde la sede del torneo Buenas tardes Beatriz Hola muy buenas tardes, nosotros continuamos aquí en Santa Fe donde está concentrada la selección Colombia Ayer estuvo en entrenamiento la suplencia y jugaron un partido con la juvenil del equipo de la Unión de Santa Fe Después del buen juego del seleccionado colombiano en el partido contra Bolivia La nómina titular descansó y en horas de la mañana la suplencia y el cuerpo técnico llegaron al estadio de la Unión a un entrenamiento Apoyando a los que están jugando en este momento, trabajando para cuando nos toque Yo creo que es un momento muy bueno de la selección, queremos seguir así El equipo está muy motivado por tener el primer lugar y poder haber terminado bien su primera fase Una selección muy motivada y contenta por el trabajo que estamos haciendo más que todo en lo colectivo La suplencia del equipo terminó su entrenamiento jugando un partido con la selección juvenil de la Unión de Santa Fe En este encuentro ganó Colombia 3 a 0 y el Quinsoto sufrió un pequeño esguince sin complicaciones en su mano izquierda En el entrenamiento de la suplencia encontramos a una mujer muy especial Es una religiosa que lleva más de 13 años viviendo en Argentina Y está feliz de ver el desempeño de nuestra selección Colombia aquí en la Copa América Contagiada por la pasión del fútbol, de ver a su selección y sentirse cerca de su país María Tobar, una religiosa que lleva más de 10 años en Santa Fe, acompañó al equipo colombiano En sus oraciones a Dios y devoción a la Virgen de Chiquinquirá encomienda a nuestra selección Siempre estaba rezando, estoy rezando para que le vaya bien y siempre estoy pendiente de todo lo que pasa en mi tierra Este vínculo celestial con lo futbolístico acompañará al equipo a un buen partido contra su próximo rival Aquí en la Copa América y así poder pasar a la semifinal Con esta bella tarde y una brisa deliciosa aquí en Santa Fe me despido Esto es una producción de Beite Internacional para 90 Minutos Feliz tarde